¿Te imaginas unas gafas de sol que aquí en las patillas, en los laterales, tuvieran unos altavoces pequeñitos que te mandaran la música directamente a tus oídos? Bueno, pues eso existe. Se trata de las voces de frames, que son estas gafas y que están aquí para quedarse. Y las tenemos en dos modelos. Estas que me han mandado a mí, que son las alto, pero también están unas que son un poco más redondeadas, que se llaman rondo. Pero bueno, la cuestión es, ¿suenan bien? ¿Qué tal la batería? ¿Cómo se oyen las llamadas? ¿Qué tal los cristales sobre todo? Todo esto y mucho más te lo cuento en este vídeo. ¡Sigue viéndonos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Las voces de frames son una idea genial o una idea loca, como quieras llamarlo, de la casa voce, que anteriormente habían tenido otras ideas locas, como estos Soundwear Companion, que es una especie de collar que tiene unos altavoces aquí, para que vayas libre con tu música, allí donde quiera que vayas, sin tener las manos ocupadas. Bueno, pues dentro de esa gama de ideas locas también están las voces de frames, que ahora te voy a comentar cómo suenan. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes, es el primero. Y por eso te voy a comentar que, a ver, suenan muy bien, porque ya tenemos la garantía de sonido bastante nítido de la casa voce. Cuando te las pones y empieza a sonar la música, vas a notar un sonido un poco diferente. Evidentemente, no es lo mismo escuchar la música con unos auriculares intraauriculares, unos supraauriculares, unos que son de conducción ósea, como otros que vimos, los Aftershocks. Pues aquí puedes tener un review de cómo fue y qué tal suenan y cómo van. Y luego están las gafas que te mandan el sonido por el exterior, no por el hueso. Y quieras o no, pues tienes las orejas destapadas para poder oír, escuchar, sin querer, el ruido que te envuelve. Y eso a veces interfiere un poco con la música. Pero en cualquier caso, la calidad de sonido es muy buena. La única pega que les pondría es que van un poco escasas de graves. Claro, para los graves necesitamos un poco más de espacio. Aquí no lo tienen, pero eso sí, las frecuencias medias y las frecuencias altas, lo que son el brillo del sonido, lo vas a tener. Se oyen muy, muy bien. No pretendas escuchar cosas con grandes ejercicios de demostración de graves o de bajos, porque no lo vas a tener. Pero por el resto, en términos generales, se oyen muy bien. Otro punto que podrían mejorar, quizá en alguna actualización del firmware, es el volumen. Estas gafas están pensadas evidentemente y obviamente para ir por la calle, para estar en exteriores. Claro, si vas por la calle y vives en una ciudad, ¿qué problema tenemos? Pues que el ruido de la calle es bastante alto. A mí me ha pasado que muchas veces he ido en autobús utilizándolas y hasta el ruido del motor se interfiere bastante con lo que estás escuchando. Si tú escuchas una música y te gusta mucho esta música y la quieres oír con todos sus matices, es muy difícil llegar a oírlas. Pero, bueno, en condiciones normales, que no tengas un motor al lado, que no tengas nadie que te esté molestando al lado, que vayas caminando por la calle sin que te pasen mil camiones por el lado, el volumen en su máximo es suficiente como para ir oyendo la música por la calle. Pero, claro, como comentábamos, el concepto de gafas con altavoces para oír la música, bueno, tiene el pequeño inconveniente o grande, según lo mires, de que cuando llegas a un interior, tú quieres seguir escuchando la música y no puedes. O si no, queda un poco raro, porque tienes que llevar siempre las gafas de sol puestas. Hay una opción para poder escuchar la música sin tener las gafas puestas, que es esta versión, que es ponérselas al estilo de un periodista amigo mío que se llama Kiko Salles, que siempre lleva las gafas así y es muy cómico. Bueno, resulta raro, normalmente la gente no las lleva así, se ponen así en la cabeza, pero si te las pones así en la cabeza, los pequeños altavoces no llegan bien, se te dispersa la música. En cambio, así, la música está más cerca y puedes seguir escuchando con cierta normalidad lo que estabas oyendo antes, sin necesidad de oscurecerte la vista con los cristales. Vamos a hablar de los cristales, porque no sé si os habéis fijado, pero no son tan oscuros como a mí me gustaría. Son unos cristales que te protegen del sol, protegen contra rayos UVA y contra rayos UVB, los dos ultravioletas más importantes de los que lanza el sol, pero si tú quieres ser un poco mirón, aquello que vas en el autobús o vas en cualquier sitio y te quedas mirando a alguien, pues ese alguien es muy probable que te pueda estar detectando que la estás mirando o que lo estás mirando o que estás mirando lo que sea. O sea, que no hagas miradas indiscretas cuando vayas con estas gafas, porque te van a detectar y te van a pillar. Y si son personas que se pueden ofender, pues a lo mejor tienes un problema. Si seguimos hablando de que vamos en autobús, en transporte público y nos entra una llamada, podemos descolgar perfectamente con el único botón que tienen las gafas. Es un botón que sirve para prácticamente todo. No tienen controles de volumen, por lo tanto vais a tener que estar constantemente controlando el volumen, no por las gafas, porque no tienen más botones, sino a través del volumen del teléfono. El botón también sirve para pasar a la siguiente canción, para retroceder, para pausarla, para reproducirla. Si aguantas pulsando, te sale el asistente virtual, normalmente Google Asistente. Y volvemos a las llamadas, porque la experiencia que he tenido con las llamadas telefónicas es muy buena. La otra persona no se da cuenta de que estás llamando o que estás hablando a través del micro de estas gafas. Por lo tanto, esto es un acierto. El objetivo principal de cualquier manos libres es que la otra persona no se dé cuenta de que está hablando a través de un manos libres. Y si eso lo conseguimos, es que hemos dado en el clavo. En este caso, las Bose de Frames lo consiguen. Seguimos. Vamos a hablar de un par de cosas que nos quedan, como son la batería, la duración de la batería, y eso de la realidad aumentada. No sé si realmente a nosotros nos va a servir o no. Y luego también hablaremos del precio. En primer lugar, la batería. ¿Qué pasa con la batería? Pues que, para mi gusto, tarda demasiado en cargar, más de una hora, entre una y dos horas, y tarda demasiado poco en descargarse. Puedes estar con las gafas escuchando música unas cuatro horas, cinco a lo sumo, y claro, eso repercute. No son aquellos auriculares que te duran 20 horas y tal. No, eso ya es otro mundo. En este caso, la batería, pues a lo mejor, pues quizás si solo vas y vuelves del trabajo en transporte público, vas escuchando la música, pues igual te da para llegar a final de semana y luego tienes que volver a cargar. Hay veces que a lo mejor no te llegará a final de semana, depende del uso que le des. El cargador no es un cargador convencional, es un cargador propio de las gafas. Es decir, que si pierdes el cable que viene incluido en la caja, es muy probable que tengas que llamar al servicio técnico o comprarte otro directamente. No sé si se puede comprar, yo creo y espero y deseo que sí, porque, bueno, a veces puede pasar, ¿no? La funda que te viene con las gafas tiene espacio suficiente para incluir también el cable. Pero, ¿qué pasa? Que si por cualquier mala suerte pierdes la funda o pierdes el cable, pues vas a tener que gastarte también un dinero porque no es una conexión estándar. Y, bueno, vamos a hablar también de la realidad aumentada, porque estas gafas dicen que son compatibles con aplicaciones de realidad aumentada. ¿Y para qué te sirven? Bueno, pues te sirven para poder oír las indicaciones en los altavoces y si vas pues navegando, vas paseando por la ciudad y quieres llegar a un punto, pues las gafas te van guiando a través de unas indicaciones sonoras en los altavoces. ¿Pero qué pasa? Que estas aplicaciones son para unos países sí, para otros países no. En el caso de España, pues de momento solo se puede bajar o solo se puede utilizar con estas gafas y la realidad aumentada una aplicación de golf. Yo no he pisado en mi vida un campo de golf, no me interesa el golf y por lo tanto espero que poco a poco vayan saliendo nuevas aplicaciones para esta realidad aumentada compatible con las aplicaciones que vayan saliendo, como por ejemplo de navegación o de, yo qué sé, escuchar música. La verdad es que tampoco he entrado aquí mucho, porque como en España no las tenemos disponibles, pues oye, yo lo siento mucho, si no lo puedo utilizar es como si no lo tuviera. Y bueno, vamos a hablar del precio. No voy a entrar a valorar si son muy caras o son muy baratas, tú lo vas a decidir, pero bueno, te informo de que valen 229 euros en el precio oficial en la tienda de Bose. Y tienes la opción de comprarlas con los cristales polarizados o azules, también en un color un poco pues degradado, para que se ajusten más a lo que son tus gustos. Repito que están en esta versión o en versión con los marcos, con la montura más redondeada. ¿Pesan mucho? Pues no, la verdad no pesan. Son unos materiales que incluso te diría que para lo que valen, no dan la sensación de ser extremadamente de grandísima calidad. Parece un plástico muy ligero, pero bueno, los cristales son buenos. La montura pues tiene que ser así, gorda, para que quepan todos los mecanismos y los altavoces y todo, y las baterías. Pero bueno, a mí me gustaría que tuvieran una sensación de ser un poco más materiales de más calidad. En estos momentos pues parecen unas gafas que yo analicé hace un tiempo, que son las Wion Glasses. Las Wion Glasses también valían alrededor de 200 euros y que también las veía que eran como de plástico un poco más bueno, baratillo y tal. Estas lo único que hacían era notificarte a través de un led interior y un led exterior. No están mal. También tienen los cristales polarizados, pero bueno, estas son un poco más avanzadas. Estas tienen por lo menos 4 o 5 años. O sea que vamos a quedarnos con las Bose y eso es lo que de momento os puedo contar hasta ahora. Pero bueno, a ver más vídeos, así que os recomiendo que os suscribáis al canal, le deis a la campanilla para tener todas las notificaciones de todos los vídeos que vayan saliendo. Y bueno, si te ha gustado este vídeo, por favor compártelo y dale al like que nos ayudas mucho. Y dime si te gustan o no. También estaría bien que pusieras un comentario y nos dijeras qué te parecen estas gafas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.